Exijo que me entregues los cuerpos de mis padres No puedo hacer eso, tu conoces el procedimiento Ellos no merecían esa muerte No puedo hacer nada Tienes que seguir, así es esto ¿Y cómo? ¿Cómo voy a seguir? Si hubiera una forma sencilla de hacerlo, te lo diría Pero tienes que buscar la forma No eres un cobarde No eres ni el último ni el primero que le pasa en esto ¿Qué estás haciendo? Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Es tu amigo, es tu amigo Es tu amigo, por favor, déjalo Lárgate de acá Yo te puedo explicar No puedo, eres mi mejor amigo Eso no importa Ya tengo los resultados de la muestra que me entregaste ¿Qué dime? Pues todo esto apunta a un asiento ¿Cuál asiento? El diamante negro Y lo raro que tienes que saber es que Todo esto es al nombre de tu padre ¿De mi padre? Sí, de tu padre ¿Por qué hiciste eso? ¡No! ¡¿Por qué me hiciste esto? Tienes que no lo hiciste Tienes que no lo hiciste ¡Párate! ¡Párate! ¡Tú! Conoces muy bien a Yulissa Y sabes perfectamente quién es Dennis ¡Párate! No importa ¿Sabes cuántos años tengo? No importa No eres nadie No eres nadie ¡No soy nadie! ¡Soy tu hijo! ¡Maldita sea, soy tu hijo! Lo logré No, lo logramos ¡Maldita sea, soy tu hijo!